Hola gente, yo soy ElectroQuick, bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warships Esta semana os haré una partida super super entretenida con una música espectacular Espero que os guste mucho y bueno, este vídeo se lo dedico a mi hermana ya que es su cumpleaños Y bueno, pues este es mi regalo Que sepáis que la semana que viene voy a subir muy probablemente Minecraft en la versión 1.17 Estaré viendo pues todas las cosas que tiene y además lo estaré comentando Será mi primer vídeo comentándolo Y luego ya más tarde pues os subiré también unos vídeos pasando mi Minecraft Pero lo dividiré en capítulos, por ejemplo el primero pues me hago la casa El segundo pues vamos a la mina, encuentro diamantes, etc. Y bueno, pues eso es todo Y si queréis más vídeos pues como este o como el de Minecraft Simplemente le tenéis que dar un like y darle al botoncito rojo donde pone suscribirse Esto ayuda muchísimo y además podéis cambiar de opinión cuando queráis Y bueno, no me enrollo más y dentro vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!